Bueno, el día de hoy tenemos a un super cantante, actor, modelo y ahora está muy enfocado en su carrera como cantante. Él es un actor, actor, cantante, cantante, que quema, quema y se llama Diego Diego. Diego Diego quema, quema. El quema, quema es uno de sus temas que está pegando muy fuerte y es... No me digas. Quema, quema es uno de sus temas que está pegando muy fuerte y es...